R de Éxito, episodio 381. La vida consiste en acumular experiencias, en acumular retos, en acumular vivencias y luego ya veremos dónde llegamos cada uno. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. ¡El chispiao, Ale! Amigos y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita cursodepodcastgratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Muy contento porque estoy con Javier Hernández Aguirán desde España. Javier, ¿listo para la parrilla? Claro que sí. ¡Qué bueno! Javier Hernández Aguirán es periodista deportivo, conferencista motivacional, doctor honoris causa en México, premio valores del deporte, aragonés, diploma paraolímpico en Londres en el 2012, carnet de conducir, tercer europeo en obtenerlo con los pies. Javier nació sin brazos en un mundo diseñado para tenerlo. Su sola capacidad de adaptación y el mero paseo por el mundo de sus conquistas sostienen un relato apasionante e inspirador que vamos a contar, compartir con el mundo entero. Javier, hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa del ser humano, de la persona. Queremos conocerte un poco más hoy. Bueno, para mí es un honor, es un placer estar en este podcast tan destacado y tan prestigioso, que por aquí se pasean emprendedores hispanos, latinos, por todo el planeta, y que os hayáis fijado en la labor que vengo haciendo, en mi camino, para mí es un absoluto honor. Se resume buena parte de mi vida en ese párrafo inicial, en realidad yo soy periodista deportivo de formación, de carrera, y vengo ejerciendo como tal desde el año 2001, pues también voy alternándolo con otras actividades o con otros retos y otros emprendimientos. Yo estudié periodismo deportivo en el año 97 en Barcelona, aunque yo soy de Zaragoza y vivo en Zaragoza, pero estudié la carrera en Barcelona y casi nunca se eleva al titular y a la reseña de mi biografía, pero seguramente es de las conquistas de las que estoy más orgulloso, porque como bien has comentado, yo nací sin brazos, tengo una pierna más corta que otra, me desempeño con los pies, en casi todas las actividades cotidianas que el resto de personas hacen con las manos, tengo confirmada un 90% de discapacidad y pese a ello yo quise estudiar la carrera y lo terminé haciendo por sacar la nota de acceso a lo largo de toda mi etapa escolar, porque entendía que, bueno, si desde niño aprendí a escribir con los pies y pude seguir al ritmo de mis compañeros con los pies, por más que tuviera un tanto por ciento de discapacidad tan alto, un 90, con un 65% me bastaba, bueno, yo quería cumplir con los protocolos y con los requisitos igual que el resto, porque solo si yo me consideraba uno más iba a conseguir que los demás me consideraran como tal. Muchas veces en cualquier tipo de conquista social o personal pretendemos que sea el otro el que se acerque a nuestra posición y yo creo que tiene que ser un punto intermedio, un 50%. Es cierto que a la sociedad y al otro hay que acercarlo, pero tú tienes que hacer ese esfuerzo de aproximación y de convivencia que creo que es donde está la base del éxito y del progreso y de la mejora. Mi gente de éxito lo están escuchando, Javier Hernández Aguirán, apenas estamos empezando y viene un derroche de proteína mental, de emprendimiento y una historia súper inspiradora. Javier, antes de que entremos en materia y en todo este guiso de emprendimiento y todo lo que vamos a hablar acerca de tu jornada y todo esto, quería preguntarte, ¿tú recuerdas cuando estabas pequeño cuál era tu plato favorito que preparaban en casa, que siempre pedías? ¿Cuál era? Bueno, a mi madre se le daba especialmente bien la tortilla de patata. Las recetas son muy fáciles, universales, porque la tortilla de huevo, pues con patata, con cebolla y la verdad es que nos la solía hacerse los fines de semana y era una gran noticia siempre. Nos referimos a esa en Venezuela, donde soy originalmente, como la tortilla española, buenísima, mi mamá la aprendió a hacer. ¡Qué sabrosa esa tortilla, hermano! Ahora sí, Javier, entrando en tu mundo, en tu área de genio, tu zona de mayor fortaleza, de mayor impacto, ¿verdad? De mayor valor para la gente. Si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira, Alex, mi mayor fortaleza como emprendedor, como hombre de negocios, como profesional de lo que hago actualmente, es esta. ¿Cuál sería? Bueno, yo creo que siempre me ha multiplicado, siempre me ha impulsado el centrarme en lo que tengo y no el quedarme anclado en lo que me pueda faltar. En mi caso funciona y es una reflexión que alcanza porque es muy visible, porque más allá de más profundidades y de interiorizar más en mi vida en este caso, pero es muy visible lo que tengo y especialmente lo que me falta. No es necesario que sea tan evidente ni, por supuesto, me pertenece a mí solo, sino que es absolutamente común a todos el que podamos sentir, y de hecho sea así, sea cierto, que somos fuertes, que somos buenos, que tenemos facilidad para algo en concreto, para determinadas cosas y, sin embargo, otras se nos dan objetivamente mal. Yo creo que todos nos encontramos en ese labiato, se encuentran en ese cruce de caminos, en esa encrucijada y dependiendo hacia dónde tú quieras dirigirte, bueno, pues crecerás y evolucionarás como ser humano o seguramente te quedarás en una versión bastante reducida de ti mismo, ¿no? Y ahí forma parte de la decisión de cada uno, de hacia dónde queramos ir y nos queramos dirigir. Súper interesante, Javier, y fíjate que ahora mismo hay tanta gente en su casa tratando de crear un negocio, tratando a lo mejor de llevar su negocio al plano digital, viendo cómo lo hace porque nos cambiaron el juego, nadie se esperaba todo esto y que iba a afectar el mundo entero. Ahora, hay mucha gente, y sé que también mucha gente puede verse, nuestros oyentes, mi gente de éxito puede verse identificada, que a veces queremos tenerlo todo y a veces más de lo que necesitamos para realmente dar ese primer paso. Tú eres un ejemplo real, viviente, de que puedes hacer las cosas aunque no cuentes con todo. Un tip específico, Javier, que mi gente de éxito pueda ponerlo en práctica hoy mismo, para que estas cosas no te paralicen, para que en efecto puedas dar ese paso y que usemos los recursos que ya tenemos, los recursos que nos dio Dios, todas las cosas que tenemos a nuestro alcance para en efecto darlo y que no sea una excusa, que no nos paralice y que podamos en efecto dar ese gran paso. ¿Cuál sería? Bueno, me parece que muchas veces asociamos el concepto de emprender con conseguir, ¿no? Y al final emprender consiste en intentar, y solo a partir de intentarlo lo terminas logrando, lo terminas consiguiendo a veces. Otras te quedas por el camino o no lo completas. No hay garantía de que intentándolo lo consigas, pero sí que hay una garantía absoluta de que si no lo intentas no lo vas a lograr, ¿no? Entonces quizá debamos convivir mejor con la posibilidad de derrota, que socialmente, al menos seguramente en nuestra cultura, no está demasiado bien visto, porque la derrota incluye un intento y en el intento está la posibilidad de lograrlo. Casi nada, casi nunca te sale bien a la primera. Normalmente es un aprendizaje, es un ensayo-error, es ir perfeccionando y mejorando los intentos, pero si te paraliza la convivencia con la derrota, si te empequeñece el que dirán o la mirada de reojo de los demás, al final lo único que están consiguiendo y que tú estás permitiendo es no moverte de tu baldosa, no moverte de tu casilla. Y es cierto, bueno, nunca perderás, pasarás desapercibido, no te señalarán, pero no crecerás, ¿no? La vida consiste en acumular experiencias, en acumular retos, en acumular vivencias y luego ya veremos dónde llegamos cada uno. Esto consiste en llegar a tu propia cima, no a la de nadie ni a la de los demás y para eso tienes que compararte contigo, que competir contigo y que tratar de dedicar a los demás y dedicarte a ti tu mejor versión. De eso se trata emprender, tanto en el ámbito profesional como quizá más importante todavía en el personal. Javier, háblanos un poquito de tu modelo de negocio, de tu emprendimiento, en qué consiste exactamente, quién es tu cliente perfecto, tu oyente perfecto, tu audiencia, la gente que impacta directamente y cómo generas ingresos hoy. Yo soy periodista deportivo de formación, sigo vinculado al oficio, comento partidos de fútbol en la radio, tengo una página web especializada en el Real Zaragoza, que ahora está en segunda división, pero es un histórico de la Liga Española y desde hace 8 o 9 años vengo dando un modelo de conferencia motivacional que funciona probablemente en todos los sectores, en todos los ámbitos. Ya he dado más de 200 presenciales desde entonces, en España por supuesto, sobre todo, pero también en México, en Uruguay, en Argentina, en distintos países de América Latina y funciona muy bien en el ámbito educativo, funciona muy bien en el ámbito social y funciona muy bien en el ámbito profesional y empresarial, porque al final mi vida es un acto casi desde el inicio e inconsciente de emprendimiento, desde el no saber cómo se hacen las cosas, eso nos ocurre a todos cuando nacemos. Sin embargo, yo tenía la peculiaridad de que, así como a la inmensa mayoría de la población, le enseñan, pueden enseñar sus padres o su entorno más próximo porque son un espejo adecuado, en mi caso, obviamente nacen bastante gente sin brazos en el mundo, pero a principios de los 80, yo nací en el 79, no había esta conexión mundial, no teníamos ningún referente para poder enseñarme, pues mira, hay un chico en Venezuela, hay un chico en Orlando, hay un chico en China que ha nacido como tú y que hace las cosas así, espera que te pongo un tutorial de YouTube. Yo tuve que, desde el no saber cómo, el intentarlo, y mis padres y mi entorno estaba ahí, pero llegaba un momento en el que yo les decía, bueno, pero ¿cómo se escribe con el pie? o ¿cómo se pone pasta en un cepillo de dientes con el pie? Y me decían, pues no lo sabemos, tú inténtalo y al principio no te saldrá, no te preocupes, y luego probablemente poco a poco lo vayas consiguiendo. Y esa escuela, ese punto de partida que a mí me servía simplemente para explorar y para alcanzar habilidades cotidianas, luego lo he podido transferir a mi vida adulta, a mi vida personal y a mi vida profesional. Muchas veces yo empiezo algo sin saber exactamente cómo, sé que al principio lo voy a hacer mal, que no me va a salir, pero a mí no me importa el siguiente paso, a mí me importa el camino, y sé que al final del camino vendrá una versión mucho mejor de lo que yo era en el punto de partida. A veces subimos una montaña queriendo llegar a la cima, y bueno, pues igual no llegamos a esa cima, pero nos quedamos a mitad de camino, a media altura, y desde esa media altura las vistas son mucho mejores que abajo. Entonces, bueno, pues ese es hacia dónde se dirige la charla, la conferencia, que se apoya en vivencias personales mías, pero convierte al espectador, al asistente, en el auténtico protagonista de la mía, porque las reflexiones que de esas experiencias se derivan y los mensajes que se comparten, bueno, pues nos apelan a todos, independientemente de si tenemos o no brazos, dónde vivamos, a qué nos dediquemos, es absolutamente universal en ese sentido, y por eso funciona también, porque no es un chico sin brazos que te va a contar su vida, sino un chico sin brazos que aunque no tenga brazos y se apoye en vivencias personales, bueno, pues se va a reflexionar sobre la vida, sobre la vida en general, y sobre la tuya en particular. Mi gente de éxito, escucha las palabras y sobre todo logro de tantas cosas y de tantas enseñanzas que dejas en tu relato, decir que mi gente de éxito, al que toca se le abre, al que pide se le da, hay que seguir tocando la puerta, hay que seguir intentándolo, no hay garantías, pero hay una gran garantía de no lograrlo si no lo intentas, y constantemente debemos tratar, retarnos de dar ese paso. Ahora, Javier, un momento eureka, un momento ajá o guau, donde tú le hayas dicho sí a la idea de hacer lo que estás haciendo actualmente, de dar estas conferencias, de dedicarte a narrar las noticias, ¿en qué momento viste la luz clara y dijiste, por aquí es que me voy, esto es lo mío, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que se me da? ¿Cómo fue eso? ¿Dónde estabas? Cuéntanos esa historia. Fue a la vuelta de los Juegos Paralímpicos de Londres, donde, como has comentado, he conseguido un diploma como nadador, un diploma por nadar una final, la de los 50 metros espalda, además es un diploma con cierto brillo, porque yo lo conseguí con 33 años, en el año 2012, y no había entrenado nunca, para ser atleta lo que tienes que hacer es entrenar y competir, y a mí me ocurría eso con la natación, sabía nadar, pero no había entrenado nunca hasta 2009, hasta los 30 años, y creo que no hay nadie en el mundo que empezando a entrenar tan tarde, en solo 3 años, accediese a unos Juegos Paralímpicos y además, dentro de esos Juegos, pudiese clasificarse para la final. Entonces, bueno, pues no es el principio y el final de mi trayectoria personal, pero sí que yo creo que era un ejemplo bastante relevante, y quise aprovechar ese impulso para diseñar un modelo de charla que sobre todo no me tuviera a mí como protagonista, porque muchas veces utilizamos la motivación en el nombre de la admiración. Bueno, a mí que la gente crea que tengo cierto mérito por desempeñarme con los pies y por manejarme en la vida sin brazos, lo agradezco y me parece que son muy amables, pero en su vida, en la vida de cada una de esas personas, voy a tener mucho menos efecto que si verdaderamente diseño una charla en la que esa otra persona sea la protagonista. Enero de 2013 comencé, la primera, bueno, pues vi que generaba el efecto que buscaba y a partir de ahí, bueno, pues ha habido muchísimas ocasiones, desde presentar los premios Reina Leticia sobre discapacidad, que eso me permitió ir a Uruguay porque estaba Montevideo premiada en una de las categorías y el alcalde de ese municipio me contrató. En el segundo viaje a Uruguay quiso conocernos personalmente Pepe Mújica, que es una persona que siempre le he tenido mucho respeto y mucha admiración, y bueno, pues que te llamen de México sin ningún tipo de vínculo con el país, simplemente por los ecos de tu trabajo que te concedan un doctorado de honoris causa. Bueno, al final, si haces cosas, pasan cosas, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando diseñé las charlas y cuando las imaginé en mi cabeza, nada de esto existía, nada de esto estaba en mi mente y mi imaginación, y al final la fuerza de insistir, de caminar, de intentarlo, pues ya te digo, llegó a la barrera o a la frontera de 200 conferencias. He hablado de presenciales, presenciales hasta la pandemia. A partir de marzo hemos tenido que hacer todas y las seguimos haciendo por videoconferencia, y la verdad es que funcionan también igual de bien. Y bueno, pues ese fue el punto de partida. Luego, si quieres, te comento cómo poder conocerlas, cómo poder acceder a ellas. Claro que sí, claro que sí, puedes mencionarlas de una vez, cómo accederlas. La página web de las charlas es delospiesalacabeza.org. Delospiesalacabeza es el nombre de la conferencia, porque, bueno, resumo el viaje, ¿no? El punto de partida, que es la atención y la curiosidad que pueden despertar mis pies, en este caso, o la realidad física y vital de una persona que ha nacido sin brazos en un mundo diseñado para tenerlos, y pronto te diriges y terminas llegando a la cabeza, pero no a la mía, sino a la de cada uno de los asistentes, de los espectadores, porque hacen suyo el mensaje y lo incorporan a su propia realidad, que, por supuesto, yo no lo conozco, pero sí que las reflexiones apelan lo suficiente para que, cuando yo esté compartiéndolas y desarrollándolas, tú estás llevándolas a tu vida, en tu mente, en tu cabeza, ¿no? Y ahí es donde se produce y se genera el efecto real de motivación, porque la motivación, como casi todo lo importante de la vida, pensamos que la vamos a encontrar fuera, y fuera apenas vamos a encontrar estímulos, chispazos, pero el fuego siempre va a estar dentro, ¿no? Entonces, vamos a tener que terminar encontrándola dentro para que sea verdaderamente efectiva. Mi gente de éxito y los enlaces, su página y todo como llegar y conectar con Javier van a estar en las notas del episodio, ya sabes, www.delospiesalacabeza.org. Ahora, Javier, dos historias nos interesan, queremos conocer de ti, y eres buenísimo en esto del storytelling, contando las historias. El momento más difícil, el momento más difícil que quieras traer acá para compartirlo, ¿verdad? Para que después nos digas la mayor enseñanza de ese momento, de ese reto, de ese intento fallido, ¿verdad? En tu emprendimiento, en tu vida, como lo quieras plantear. Y luego el momento más sabroso, el momento que te haya puesto esa sonrisa de oreja a oreja. Empecemos con el más difícil, con ese que haya causado un margen de dolor en ti. ¿Qué pasó? Bueno, tampoco fue doloroso, pero sí que fue complicado. El punto de partida dentro de los Juegos, de la aventura paralímpica, vino con un cierto desafecto, por mi parte, con el periodismo, con el oficio. Yo, de 2001 a 2006, estuve como redactor de deportes en el principal diario de mi ciudad. Terminé yendo a otro, a nivel nacional. En todos estaba con contrato fijo o indefinido, es decir, hasta que me jubilara, y me terminé yendo de ambos sitios, ¿no? Porque sentía que, aunque yo estaba en una posición muy cómoda, muy beneficiosa y también muy esforzada, porque, lo que he comentado, yo accedí al periodismo por haber sacado la nota, por haber hecho la carrera, sin utilizar ningún resorte que por mi discapacidad podía pertenecerme. Y, sin embargo, al menos a quien a mí me tocó vivir, sentía que el periodismo estaba en una cierta deriva y que, bueno, pues no representaba lo que yo entendía que debía ser la profesión con absolutas excepciones y con profesionales impecables, pero, en general, hablando del oficio. Y yo me encontré en ese cruce de caminos que antes he comentado, en el que no sabía si hacerme un poco el despistado, porque a mí me iba a venir mejor y lo tenía ya el futuro medio asegurado, o, bueno, pues escuchar la voz interna que oía, que siempre oímos voces dentro y no siempre las escuchamos. Y, bueno, darle al reset y ver qué nos deparaba la vida, porque es cierto que un diario de un periódico a otro pasé inmediatamente, pero del segundo, cuando me fui, me fui a mi casa. Y me fui a mi casa en el año 2008, cuando la crisis económica en Europa, especialmente en España, bueno, empezaba a caer como una gran tormenta, ¿no? Entonces, me fui a mi casa en plena crisis económica, nadie contrataba a nadie, 90% de discapacidad, bueno, no era un contexto muy, muy sencillo. Sin embargo, a partir de ahí, de tomar una decisión en ese momento que fue difícil de explicar y que, además, fue difícil de entender, casi nadie en mi entorno lo entendió, simplemente respondía a una necesidad interna, a una voz interna que muchas veces preferimos no escuchar, ha venido todo lo demás. Vino la experiencia paralímpica, vino el carnet de conducir, vino, soy también titulado como entrenador de fútbol profesional por la Federación Argentina, me saqué el curso en Buenos Aires, como director deportivo de fútbol por la Española y las 200 o más conferencias motivacionales, con el doctor Adonor Iscausa y unas cuantas cosas más, la entrevista de ahora, si no hubiese tomado esa decisión hace 12, 13 años, bueno, pues no la estaríamos teniendo. Entonces, al final, muchas veces no tomamos decisiones porque no sabemos si es la mejor o si es perfecta y la decisión perfecta no existe normalmente, siempre tiene alguna arista que la contamina un poco. Sí que existe la peor posible, la imperfecta absoluta, que es no la que no tomas, porque si no la tomas sintiendo que no debes tomarlo, es una decisión, al fin y al cabo. La peor para mí es la que sintiendo que debes tomar, no lo haces, porque no te atreves, porque tienes miedo, por el que dirán, que hablábamos antes, porque cuando te haces mayor y miras para atrás, esto no es una película de Netflix que puedes elegir en qué momento retomarla. A la vida no se le puede dar marcha atrás y normalmente te terminas arrepintiendo más que de lo que has hecho, de lo que no hiciste, sintiendo que debías hacerlo y ya seguramente sea demasiado tarde para intentarlo. Ahora, un momento, debes tener una gran cantidad de momentos también muy sabrosos, de laureles y todo eso, pero uno que lleves bien cerca de ti, que te haya causado una gran alegría, una gran satisfacción, un gran logro que puedas mencionarnos en este momento, ¿cuál sería? Quizá los hemos comentado ya muchos. No sé. Pero uno en particular que sea de tus consentidos, ¿cuál podría ser? Bueno, saltar a la piscina en una final paralímpica ante más de 20.000 personas en Londres, que sabía que iba a terminar último, porque yo tenía la novena décima mejor marca de los participantes y en la final entraban ocho. Pude entrar porque competí más o menos bien en semifinales. Yo sabía que en esa final no tenía absolutamente nada que hacer, pero el haber llegado, no es lo mismo moldear un cuerpo con 14-15 años que con 30. Bueno, la metamorfosis que tuve que asumir para poder convertirme en un nadador de élite con 33 años, empezando a hacer la escultura con 30, fue absolutamente, bueno, pues, hercúlea, ¿no? Fue una contrarreloj difícil de soportar el salir a la piscina en ese momento, ver las gradas llenas. En España no hay muchos estadios en primera división de fútbol que reúnan a 20.000 personas y, sin embargo, estaban allí y la verdad es que es un momento que, bueno, que obviamente no olvidaré nunca. Me estás contando, se me enchina la piel de la emoción viviéndolo contigo nuevamente. ¡Qué emocionante! ¡Qué sabroso! Ahora te pregunto, Javier, ¿te gusta el picante? Sí. ¿A qué le pones picante? Bueno, me gusta, lo que pasa es que como no me sienta del todo bien, le pongo poco. Pero sí, intento poner en algún plato puntual, sí que le pongo un poco, sí. Entonces, pon tu picante, el que esté en el punto indicado para ti, porque ahora viene, hermano, la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la ronda picosa. Pero antes, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita CursoDePodcastGratis.com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.CursoDePodcastGratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com. Éxito. Javier, usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos. Normalmente eso no funciona porque tenemos que delegar algunas cosas. Ya conocemos tu mayor fortaleza. ¿Tú podrías identificar cuál es tu mayor debilidad, tu punto débil? ¿Cuál es? El querer controlarlo casi todo. Y poco a poco voy delegando, pero me cuesta. Una persona que admiras, que sigas, que respetes. ¿Y por qué? Bueno, por retomar la conversación, Pepe Mújica. Me parece una persona con una historia de vida muy interesante y muy coherente en su discurso y en su manera de ser. ¿Una aplicación que tengas en tu teléfono, en tu computadora, una herramienta que te ayude mucho en lo que haces, en tu profesión, en tu negocio y que quieras recomendar a gente de éxito? A mí me sirven mucho las conferencias. Ahora, Zoom. La aplicación de Zoom me funciona muy bien. Buenísimo. Tu siguiente gran paso, ¿qué es eso que te quita el sueño por las noches, Javier? Seguir reconociéndome cada vez que me levanto y que me acuesto. Ese siempre ha sido mi gran objetivo. ¿Recuerdas cuál es ese consejo que llevas siempre bien cerca de corazón, que siempre recuerdas? ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido hasta hoy? No intentes ser mejor que nadie y trata de ser siempre lo mejor que puedas. ¿Tu hábito de oro? ¿Cuál es? Esforzarme todos los días. Yo no tengo ningún don, no soy un genio, pero tiendo al esfuerzo diario. ¿Un libro que te haya impactado, que quieras recomendar a gente de éxito? No me ha impactado porque lo preparé yo, lo escribí yo. Cuéntame. Pero os quería recomendar a quienes le veis a la web, a de los pies a la cabeza punto org, y si no, pues también mi biografía, que se llama igual, de los pies a la cabeza, es una biografía más o menos especial, porque es mi vida contada por 100 personas, en un relato cronológico que va desde mi madre, mi padre, mis hermanos cuando yo era pequeño antes de nacer, hasta ahora quienes han asistido a alguna conferencia última. Y está ordenado de tal manera que las voces no vuelven a repetirse a lo largo del relato. Es como un gran ovillo de lana que tiras de una punta y lo vas desenredando completamente. Su libro la verdad es que es curioso y que sobre todo complementa muy bien mi discurso y mi charla, porque después de estarme escuchando 45, 50, 60 minutos, el poder cerrar el círculo con otras voces que hablan más o menos de lo mismo, pero validan mi discurso, por así decirlo. No es algo que yo me esté inventando ni que no haya existido. Lo pueden ubicar en tu página web, en algún otro canal también pueden conseguir tu libro, aquellos que estén interesados en leerlo. Tenemos solo a la venta en la página web. De lospiezalacabeza.org En una sección que pone tienda, se puede descargar como PDF, como libro electrónico, y luego también nosotros podemos enviar un ejemplar físico de papel a la dirección que sea. Excelente. Javier, nuestra audiencia ama consumir también los contenidos en formato de audio, así como estos podcasts, por eso he creado esta afiliación directa con Audible, y también te lo comparto si te interesa este dato, porque si quieres intentar y no lo has hecho todavía, puedes entrar a recetadeléxito.com, buscar el libro de tu preferencia, el que sea, y si está disponible en Audible, el primero es totalmente gratis. Simplemente visita recetadeléxito.com, diagonal audiolibro, entras a la plataforma de Audible, buscas el libro que gustes en inglés o en español, y el primero es totalmente gratis, independientemente de que sigas o no la suscripción de Audible, que los primeros 30 días es totalmente gratis. ¿Lo has intentado alguna vez? ¿Has escuchado alguna vez en formato de audiolibro, libros? ¿Has consumido de esa forma? No, la verdad es que no, pero me parece muy interesante. Buenísimo, ahí te dejo ese dato, Javier. Fenomenal. Javier, llegamos al plato fuerte, hermano, de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Somos el producto de todo lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho hasta hoy. Por un momento, ponte en los zapatos de una de estas personas que forman el 85% de la población que odia su trabajo. Pero hoy te escucha tu historia, te escucha aquí hablando en Recetas del Éxito con el chispeado, y dice, wow, esa historia de Javier Hernández Aguirán es el empujoncito que yo necesitaba para no rendirme o finalmente el empujón que necesitaba para dar ese paso que he postergado por tanto tiempo. Te pregunto, si se va todo, Javier, pero te queda el conocimiento y la experiencia que tienes hoy. ¿Podrías brevemente enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los próximos 30 días si Javier Hernández Aguirán empieza desde cero hoy? Bueno, empezaría estudiándome. Yo creo que lo principal es mirarnos dentro. Muchas veces estamos contaminados por la impresión que tienen los demás de nosotros o por los juicios de valor que hacen los demás de nosotros, que a veces son aproximados y acertados, y otras no tanto. Yo creo que es muy importante el estudiarse bien, sin prejuicios y sin ideas preconcebidas, y a partir de ahí ver hacia dónde puedes encaminarte por entender dónde están tus fortalezas y dónde eres bueno. Entonces, eso es lo principal. Luego, el darle forma, el tener un plan, una maqueta, un esbozo. Es importante tener cintura para poder maniobrar. La cintura sin cabeza, perdón, sirve de poco. Igual que no sirve de mucho la cabeza sin cintura, porque pocas veces un plan luego lo puedes desempeñar al milímetro. Y aparte de ahí, la valentía de ponerlo en marcha para evolucionarlo, para aceptar que no va a ser lineal, que va a ser lleno de subes y bajas, porque el emprendimiento suele tener eso, y el convivir con esos momentos, el never to high and never to low, que dicen los ingleses o los americanos, el no estar nunca ni muy deprimido ni con los pies no sobre la tierra, sino que mantener un cierto equilibrio, que es lo que te va a permitir el no perder el rumbo y el seguir avanzando todos los días. Mi gente de éxito, ahí está la receta completa de Javier Hernández Aguirán. Javier, hermano, ¿cuál es la mejor forma de conectar contigo? Porque sé que mi gente de éxito va a querer saber más de ti, de lo que haces, del impacto que tú generas en el mundo actualmente. ¿Cuál es la mejor forma de conectar contigo? Luego una frase de éxito y nos despedimos. Muy bien, pues la mejor es la web, la web que he comentado anteriormente, la de lospiezalacabeza.org, ahí están también las distintas redes sociales que tienen que ver con la propia conferencia y con mi, yo conferenciante, con mi vertiente profesional como conferenciante. Estamos también en LinkedIn, se nos puede encontrar por tanto de los pies a la cabeza como Javier Hernández Aguirán, en Twitter también, el Twitter de la conferencia es fit2mind, en inglés, y bueno, pues esas son todas las ventanas abiertas a nuestro material y a nuestro contenido. En Instagram estamos también, arroba de los pies, guión bajo a la cabeza, bueno, pues hay multitud de maneras y nosotros estamos encantados de que se vaya agregando personas a la comunidad y hacerla cada vez más grande y más rica. ¿Y tu frase de éxito cuál es? El lema siempre ha sido centrarse en lo que tienes y no en lo que te falte y a partir de ahí te puedes optimizar y puedes convertirte en la mejor versión de ti mismo que es de lo que se trata. Javier, qué gustazo hermano tenerte aquí en Receta del Éxito, de verdad que que no sea la última, será hasta la próxima. Seguro que sí, cuando quieras Alex, un abrazo grande. Mi gente de éxito, visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Javier Hernández Aguirán y vas a tener acceso a todas las notas de este episodio, sus redes, su página, cómo conectar con Javier y sobre todo si historias como estas son las que mantienen viva tu vena de emprendimiento para que no te rindas cuando las cosas no salen como quieres o para que finalmente dejes ese paso que has postergado por tanto tiempo, haz clic en el botón de suscribirte a este podcast porque mi misión es que no vayas solo en el camino del emprendimiento que muchas veces puede ser solitario y no muy bien comprendido. Mi gente de éxito, será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, Ale. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita curso cursodepodcastgratis.com Es gratis donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com Éxito. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels Russell Brunson ha preparado un reto increíble One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente recetadeléxito.com diagonal reto.